Blanco Dibes que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar, sabes que no lo importante que es, todo o no lo que venga de ti. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde y ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. No, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quiero es el sumo, que no, que no, te niegas es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. No, que no, que no, tu perfume esta aquí, cartas, que no, con trocitos de ti, ropa, que no, tuya en la habitación, huellas, que no, tan cargadas de amor. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde y ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. No, que no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quiero es el sumo, que no, que no, que no, que niegas es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, no estaré ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no, que no. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde y ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no, no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde y ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, que no, que no, que no. Yo, que no, que no, quisiera oídame